En este video estaremos desbloqueando y maxiando al nuevo brawler Angelo ¡Cállate! Al igual que estaremos haciendo una apertura de 16 startups Y estaremos probando el nuevo modo de juego Fura de Trofeos ¡Qué más sean! Así que ya dejen ese pedazo de like por este bonito video Creo que empezamos un poco mal La ambientación no debería ser esta Debería ser la OTA O sea... Ok, aquí pues bueno, un pequeño bug Pero lo importante es que ya podemos desbloquear al nuevo violer Angelo Que cuesta 925 créditos Que creo que sí tengo Pues bueno, esperemos que me alcance Porque si no, pues al final se arruinará todo Ya tengo 200, ya tengo 300, ya tengo 400, ya tengo 500, 600 Ahí va, poquito en poquito va avanzando 700, 8 ¡Ojo! Vale, ya ¡Uy! No, pues literal justo ¡Agradecido con el de arriba! Entonces, haré quemando estos créditos Ya voy a tener al nuevo violer Angelo Así que, dámelo ¡Dámelo! Angelo, tiro de él y te veo el herépico de 25 ¿A poco hay 25 ya? ¡What the fucker! Entonces, creo que ya debería de tener Ahí está Vale, pues ahora toca maxearlo O por lo menos intentarlo Eh, nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Y ya me están imitando Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Ya tengo los Gatsy Nivel 9 Con la habilidad Y al nivel máximo Ah no, aún no Ah, me falta un nivel Y... Oye, ¿por qué no se compra? Ahí está Madre mía Estaba bugueado Pero ya Tenemos Angelo A nivel máximo Venir De 1 en 1 En fila india Me voy a comprar esta Que es como más que nada Como para escapar Me gusta Me convence La segunda Creo que es más que nada Como... Ok Atraviesa a los enemigos Y al entorno Meh, no me interesa Meh Aumenta la velocidad En un 25% Pero en el agua Pues no, o sea Imagínate que está ahí En un mapa sin agua Pues no, o sea Prefiero, pues Comprarme mejor La primera habilidad Entonces vamos a probar A nuevo Voy a oler B Es que se equivocaron De temática Esto debería de salir En avil No ahorita en marzo Vale, no me voy a acostumbrar Que tengo que dejar Presionado Para que cargue El máximo De la carga De la fecha Porque Uy Es que no quita nada Si le tiro básicos A lo loco así No le quito nada Él hace lo mismo que yo Pero mejor Entonces si lo debo De mantener Presionado El botón del básico Porque si no No quita nada Pero bueno Me gusta como Pues como se ve Como se ve en partida Me gusta como se ve Está Está curioso Lo mato de una Uy no Pero Uy ya está muy tocado Ok Si quita demasiado Si lo deja presionado Con el nivel máximo Del daño Y te destruyo Ok Por el momento Me gusta el violer Ya lo veremos Cuando esté en copas altas Porque ahí es cuando ya Lo empiezo a odiar O lo empiezo a querer Malísimo ¿Dónde anda? O sea Yo si lo vi por aquí ¿No? Ahí anda Ahí anda Oye Oye Son bots O sea Y andan campeando O sea No, no, no No hagan eso No hagan eso Ya listo Uy vale Tengo cajitas acá Mejor las recojo Para asegurarme Y ahora sí Poco Venir a por mí Venir Y listo Pum Casi me mata O sea Me dejó muy tocado de vida Pero el guión ¿Dónde anda el guión? ¿Dónde anda el guión? Ahí está Y Y Pum Ah no lo maté de una Vale Por el momento La verdad Creo que sí me gusta mucho el violer Ya tenemos la ambientación correcta Después de ese pequeño bug que había Y ahora sí También ya tenemos Fuga de tofeos Lo estaremos probando Con el nuevo violer A ver qué tal Este modo de juego Que la verdad A ver Me llama la atención Cómo es Del tema de que puedes llevarte Algunos tofeitos Y que Ya me están queriendo matar Vale A ver Apúntale bien ángel Apúntale bien Es que Vale Luego Luego Uy 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 Eh Lola Lola Calma Lola Y pum 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 No No Casi me mataba Se me olvida que este violer va por el agua igual Ay Uy vale Aquí hay más tofeitos Vale Ya me puedo Me puedo escapar Pero es que solo tengo tres copas No me sirve Voy a ver si puedo matar alcohol Pero Pero es que Le debo Ahí está Vale Vale Ya vale Ya tengo siete La Shelly cuánto tiene Dos No Creo que si No si 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 A ver si la apunto bien Bueno pues al final me llevo nueve copitas Muy bien Vale aquí creo que ya no son bots Porque se está tardando un poquito en encontrar jugadores Así que Ok Esto ya puede ser Una partida muy bonita Eh A ver O no tanto Ay dios santo Que se me olvidaba Que apenas había salido un nuevo violer Así que la mayoría ya lo va a estar teniendo Así que Madre mía No 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 Bueno Por lo menos ya lo maté a uno Así que Pum Pum Vale me llevo la Vale Me la llevo Me la llevo Y Pum No no le di Esto está un poquito loco Pero bueno Eh Vale vale Le esquive Le esquive Y pum No no le di Eh Pum Vale le di Y pum Vale y la ulti Por si las dudas de que me debo de curar Y No le di Madre mía Está loco Está un poco loco esto Esto se va a poner feo Y Pum Uy Lo maté de una Vale ya nos podemos escapar Pero solo tengo cuatro Es que no O sea por lo menos cinco Dame cinco O ya me escapo A ver voy a Voy a ver Me escapo Me escapo Ya ni modo Me llevo cuatro copitas Creo que ya con eso me conformo Ya Ahí está Nos fuimos Ya me voy El nuevo modo de juego puede ser un poco confuso Porque al final es como Supervivencia Pero te puedes llevar algunas copitas Pero no tantas O sea no son copas acerogadas Casi casi Sino las copas que tu tienes en la partida Así que procuren hacer kills Porque si es algo Complicado La verdad no tengo tanta fe De que me vaya a salir algo interesante Los Star Deops Pero Ok Vamos a ver si nos toca por lo menos Bueno Bueno Ya estaba Ya estaba veando de más Pero también tengo un corazón No sé en qué momento me tocó un mítico Pero por lo menos Fueron 500 monedas No fue como que algo Más impresionante Pero bueno Ok Un emote de rico No creo que nos salga algo interesante O por lo menos A ver A ver No tengo tanta fe De que me salga algo Que Pero que ha pasado aquí por favor Pero Pero que ha pasado En serio me tocó un legendario What A ver Pero no creo que sea algo chulo ¿O si? Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Me acaba de tocar la hipercarga Del pimo ¿En serio? ¿En serio? Vale ya solo me quedan dos Star Deops Pero Ya de lo que me salió O sea Creo que ya compensa toda la apertura Y así me sale Algo más O sea Ya me reviento Ok Otro emote Me gusta Pero es que A ver Yo ya no creo Que me salga Otro mítico O un legendario Vale no creo La verdad Ok Un épico Que tal si en un épico También me toca Una skin Ahí ya estaría Estaría muy brutal Todo esto Pero Super especial Ok Ok Vamos tranquilitos Ya nos estamos tranquilizando Ok Ya solo quedan siete Vamos bien Ya vamos a hacer un poco más Ok Dines Me gusta Me gusta Hagamos esto un poco más rápido Porque si no Se vamos Nos vamos a tardar demasiado Pero bueno Super especial Otra vez Puntos de fuerza Cuatro solo quedan Épico Y ok Solo quedan épico Puntos de fuerza Ok Ya solo quedan tres La verdad Creo que lo que ya Con lo que ya me tocó O sea Ya me siento conforme Hipercarga Un mítico Pero pues al final Me tocó solo monedas Pero En verdad me siento conforme Señor Ya puedo ir contigo Ya solo nos queda este La verdad me siento muy conforme Con lo que nos salió Así que Aquí Yo ya no espero nada Y ya Dupicadores Y ya O sea Tenemos la hipercarga Del pimo Que tengo acá Por acá el pimo No lo tengo Ah no si lo tengo el max Ah no no Bueno pues A ver lo iba a maxear Pero es que Como esto lo estoy llevando Antes de que salga Angelo Pues prefiero mejor Ahorarme las monedas Para poder maxear A este angelo Ya saben amigos Dejen un pedazo de like Y también suscríbete Que es totalmente gratis Por lo mientras Nos estaremos viendo Para el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!